¿Qué tal mis amigos? Bonito inicio de semana para todos ustedes. En este video les dejo como hacer este portasombreros, portatejanas que está muy fácil de hacer, poco material, poco herramienta y facilísimo. Lo primero que hice fui a la maderería, me compré una tabla de primera de pino de 20 centímetros y la corté a 90 centímetros de largo. O sea de largo mide 90 centímetros, así tenía 20, pero ya con la cantidad y la rectificada me quedó de 19 centímetros y medio. Lo siguiente que hay que hacer, hay que medirle desde la esquina, aquí 4 centímetros y medio, de aquí a acá 4 centímetros y medio, igual en esta otra esquina de aquí, aquí 4 centímetros y medio, de aquí, aquí 4 centímetros y medio. Igual en las otras dos esquinas del otro extremo. Estas hay que quitárselas con la ayuda de una caladora. Bien, mira, acá ya nuevamente marqué los 4 centímetros y medio y 4 centímetros y medio. Y con ayuda de algo circular, yo en esta ocasión estoy utilizando este recipiente de tinta, voy a marcar lo que es la curva. Y así me queda, lo mismo en este. Y así nos van a quedar las cuatro esquinas. Y ahora la vamos a quitar con la caladora. Quitando los cortes, una lijadita. Y ahora vamos a tomar de referencia esto como la parte de arriba. De aquí a aquí vamos a sacar una línea a 10 centímetros. No va a estar tan marcada, debe estar leve. Bien, marcamos esta. Y nuevamente te recuerdo de referencia, esto va a ser la parte de arriba. De aquí a aquí son 10 centímetros. De esta línea a esta otra línea van a ser 24 centímetros. Y vamos a sacar otra tercera línea de esta a esta, otros 24 centímetros. Ahora bien, desde esta orilla acá vamos a marcar un punto a 7 centímetros. De este aquí, 7. Y luego de este acá, 7 centímetros igual nuevamente. En estas otras dos líneas. Estas vamos a hacer una perforación. Vamos a buscar una broca que nos dé el grueso de este diámetro de nuestra varilla. Y hacemos la perforación en estos dos puntos que hicimos. Ya lo demás lo vamos a lijar para borrarlo. Aprovechamos para darle una buena lijada. Primero lo vamos a lijar con lija de lona del número 80. Y después le vamos a dar otra pasadita con lija del número, con grano número 150. Y ahorita lo que voy a hacer es le voy a pasar una broca, una fresa para la orilla. Para que tome una figura mejor, que se vea un poco más mejor, más elegante, más coqueta. Y listo, así ya nos ha quedado ya con su broca. Con esta figurita que tenemos aquí. Y ahora sí, como te digo, una lijada y nos vamos con las varillas. Pues bien, yo me conseguí estas varillas delgaditas de 3 dieciseisavos de pulgada. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer a cortarlas a 41 centímetros. Aquí lo primero que hice fue fijar estas dos tablitas que me van a servir de guía, de soporte. Y esta, pues nada más la medida de esta es la que me interesa. De aquí, aquí son 6 centímetros. De aquí, lo primero que voy a hacer es de aquí, aquí le voy a medir 10 centímetros. Ok, marco los 10 centímetros, exactamente me queda aquí. Y con ayuda de un tubo, de algo que tengas así tubular, vamos a sacar este doblez. No nos queda bien doblado, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos doblar. Con una broca que tenga el mismo grosor de este, vamos a hacer una perforación. En esta ocasión yo ya se lo hice aquí a mi martillo. Pero un trocito de madera que tengas, el puedes hacer para que hagas este procedimiento. Colocamos y lo metemos en la perforación. Y fijamos bien el doblez. Para que quede más doblado. Ya ves como ahora sí ya quedó más derecho el doblez. Y lo pones aquí, mira. Ya está más dobladito. Y ahora le damos la vuelta al doblez que ya tenemos, que nos quede exactamente así. Aquí voy a rectificar un poquito más, ya que le faltó un poquito más de doblez. Igual con el martillo, esta gran herramienta que ya te mostré. Y nuevamente tomamos el tubo. Que este quede exactamente en el doblez, así. Y doblamos. Y nuevamente vemos que le falta doblez. Así que vamos a utilizar nuevamente el martillo con su perforación. Aquí me ayudé con otra perforación para apoyarme como base. Y ya simplemente lo doblo. Para marcar más el doblez. Y así, así me ha quedado. Así nos quedó. De estos voy a sacar seis, ya que son tres basecitas. Así que voy a sacar lo que es uno y lo que es este otro. Para uno, entonces voy a sacar seis de estas piecitas en total. Con el mismo procedimiento que ya te mostré. Vámonos pues al siguiente paso y el último paso. Aquí ya tengo mi tablita barnizada. Entintada, ya con color barnizada. Ya sabes, si quieres ver el método de barnizado, aquí en mi canal lo encontrarás. Así que no olvides suscribirte y darte una vuelta. Aquí también le agregué extra estos topecitos para colgar las gorras. Esto que vemos aquí. Si no tienes estos, puedes agregarle un botoncito de estos. O ya por último, ya por último, pues un pedacito de madera. Bien. Aquí vemos que ya tiene los hoyos, los orificios. Y este te dije que debería ser del diámetro de la varillita. Pero debe ser ligeramente más pequeño para que entre a presión y no queden tan flojos. Las varillas ya también las tengo lijadas. Acá la rebaba ya tiene, como quien dice, matado el filo. Para que queden un poco más redonditas y no dañen nada. Y pues bien, ahora sí vamos a la colocación. Lo primero que voy a hacer en los orificios, voy a colocarle un poco de cola loca. Teniendo el cuidado de que no se nos vaya a chorrear por los lados. A todos los orificios, primero les voy a dar una mano así de poquita cola loca. Esto porque absorbe un poco la cola loca. Y también la cola loca nos va a ayudar a que queden más fijos, más estables nuestras varillitas. Así que bien, les aplicamos sus gotitas de cola loca. Y dejamos, esperamos un momento a que seque un poco, a que absorba la cola loca. Y ahora nuevamente le aplicamos un poco más de cola loca. Y le vamos a aplicar también unas gotitas de cola loca a la punta de la varillita. Y la vamos a colocar. Como te dije, el diámetro de la perforación es menor. Un poco es ligeramente menor, así que está costando un poco de trabajo. Pero esta es la idea. Es la idea para que queden más fijas, más estables. Y también hay que cuidar, si tienes una escuadra, con la ayuda de una escuadra, que queden totalmente alineadas y parejas. Y bien, así nos ha quedado. Ya solo le damos la vuelta por atrás, que las perforaciones también salieron. Y rellenamos con más cola loca, para más seguridad. También aquí le agregamos unas gotitas de cola loca también, para reforzarle y quede muy seguro. Y no se nos vayan a doblar estas varillitas.